hola bellezas gracias por formar parte de esta familia y por preferir este canal para las chicas que están por primera vez viendo este contenido les comento que aquí van a encontrar ideas de looks como combinar y complementar prendas tendencias y moda como armar tus outfits y varias ideas más si te gusta este vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los vídeos para ello hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte y hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo espero sea de tu agrado este vídeo y te quedes hasta el final ahora les voy a tener unas ideas para mis bellezas mayores de 40 años con bermuda con ellas vamos a tener mayores opciones de cómo armar outfits para esta temporada primaveral así que saca tus bermudas para que le saques jugo en estas fechas de calor si ya cuentas con una de ellas inspirate con unos look chic usando calzado alto con bermudas algunos largos de bermudas son perfectos para usarlos en oficina o en alguna comida con amigas para la oficina va muy bien el calzado alto estileto o sandalia incluso el calzado de tacón corrido irá muy bien cualquiera de estos tipos de calzado se puede usar para ambas situaciones si eres una mujer de 40 años que le gusta lo casual y juvenil sin problema puedes usar calzado deportivo también las ideas con sandalias de piso te irán muy bien para complementar una bermuda un look muy fresco para usar en lugares donde hace bastante calor espero sean de utilidad estas lindas ideas y me regales tu like y si compartes el vídeo en tus redes sociales y con tu familia me ayudarás bastante